No, bueno, primero que nada, gracias por la oportunidad. Creo pues que el Paranayas es un buen sabor de boca, pero igual he hablado con varios compañeros y así lo están nosotros. Nosotros sabemos que nosotros podemos remontar esto. Que todos los jugadores que están en municipales, pues hoy por hoy hemos venido haciendo un buen torneo, mas ahorita se nos complica un poco, pero igual tenemos cuatro fechas todavía donde nosotros podemos revertir esto. En cuanto al funcionamiento que hemos visto, la verdad no hay mucha variación, pero no se ha notado, ¿no? Yo creo que más pasa, a veces en el fútbol hay momentos donde te tocan estas situaciones y es de saberlas llevar bien, de saberlas manejar bien. Seguimos jugando a nuestro estilo, la idea que el profe quiere. Tal vez hemos pecado con errores muy puntuales y nos han costado perder puntos, pero igual. Ya el domingo tenemos un partido importante, donde vamos a tratar de hacer bien las cosas y bueno, ahí podemos empezar a cambiar esto. Como capitán, como líder del equipo, ¿qué le dicen los compañeros en interno? No, hemos hablado, el camerino de nosotros está bien, las cosas pues las llevamos bien. Y como te repito, estamos bastante maduros ya y reconocemos que tal vez no es el mejor momento ahorita que estemos pasando, pero que igual, está en nosotros y solo queda de marcarlo dentro de la cancha. El domingo es un partido importante, queremos darle ya la vuelta a esta página y bueno, seguir peleando por estar en los primeros puestos de la carrera. ¿Les afecta de haber salido al primer lugar en ese momento? No, eso pasa ahorita en nuestro tema, en el tema de mantener la calma y trabajar al 100%, sabiendo de que nosotros podemos hacer bien las cosas, de que nosotros podemos y tenemos bien claro nuestro objetivo. Entonces, vamos a seguir trabajando y como te digo, a luchar el domingo, que ahí podemos empezar a cambiar esto.